Bueno, ya pasando a lo que es en otra parte del mundo, vamos a trasladarlos a lo que es España. Pues España tiene gran privilegio de que muchos de los grandes compositores pues nacieron ahí y se dedicaron a formar alumnos muy exitosos. Esta siguiente obra se denomina una suite. Una suite es una composición musical que está formada por diferentes piezas pequeñas que en su totalidad conforman toda una obra. Esta obra contiene nueve movimientos, de los cuales yo solo interpretaré los seis primeros. El título de la obra se llama La suite española de Gaspar Sanz y los movimientos que voy a interpretar son Españoletas, Villani Gallardo, La danza de las hachas, Rujero y Paradetas, Sarabanda al aire español y el pasacalle de la caballería de Nápoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!